¿Por qué estáis enojado Bruno? ¡Bruno! ¿Por qué no le gusta para este lado? Sí. Oye, hoy día te muerto me pareció ayer sin nada. Hoy día estás como rey, hijo. Estás precioso. Pero el sueño tan fruncido, miren. Miren qué enojado estás. Ya, te los dejo mañana a los dejo. Gracias. Chao. Oye, Bruno. ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Oye! Bueno, acaba de tener su sesión de kinesióloga motora. Y su ejercicio se movió de un lado para otro. Y le pusimos para este lado ahora que no le gusta mucho. No le gusta estar para este lado. Le gusta estar para el otro lado. ¿Cierto, Bruno? ¿Cierto, hijo? ¡Ay, que estoy tan despierto! Pero Bruno tenía el sueño muy fruncido. ¿Por qué? Oh, ¿qué sonó? ¿Qué sonó? ¿Qué están mirando? Ay, parece que te doy a sueño. ¿Tanto ejercicio? Ay, tanto ejercicio, mariatuto. ¿Sí? Ay, ¿quieren mirar para el otro lado que te gusta más? ¿Te gusta mirar para afuera? Mira, a alguno le gusta mirar para allá, a la luz. Le carga estar para este lado. Oye. Oye. Ahí estamos, ¿por qué? Muy despierto hoy. Muy despierto. ¡Hola! 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 Tómate las manos, hijo. ¿Qué estoy mirando? Pucha, que te carga ese helado, hijo. ¿Qué estás mirando? ¿Esto qué es rojo? Ah, ¿y esto estás mirando? Estás mirando eso, parece. ¿Qué miras, hijo? ¡Qué lindo, niño! ¡Qué lindo, niño!